Mi cariñito, pedacito de cielo, mi cariñito, eres tú de mi amor Eres la vida, con tu inmensa ternura, mi cariñito, todo eso eres tú Tal vez un día, viviremos un nido, por esta dicha, que me brinda tu amor Mi cariñito, como espero este día, para alegría, de nuestro amor Mi cariñito, pedacito de cielo, mi cariñito, eres tú de mi amor Eres la vida, con tu inmensa ternura, mi cariñito, todo eso eres tú Tal vez un día, viviremos un nido, por esta dicha, que me brinda tu amor Mi cariñito, como espero este día, para alegría, de nuestro amor Mi cariñito, cada día, viviremos un nido, por esta dicha, que me brinda tu amor Yo sé que tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo, de nuevo mi querer Las horas y los días, conmigo pasarán, así el cariño mismo, mucho amor nos dará Es el recuerdo, es el delirio, que no puedo olvidar Yo sé que tú quisieras, mis labios apretar, así muy juntos siempre, hasta la eternidad Es el recuerdo, de nuestro gran amor Es el recuerdo, es el delirio, que no puedo olvidar Yo sé que tú quisieras, mis labios apretar, así muy juntos siempre, hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Tren de carga Tren, 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 tren Tren, tren, tren Yo no sé por qué motivos, tardas en llegar Son tus besos el motor y el amor es el calor Que dará tal vez velocidad al corazón Tren de carga, tren, tren, tren Tren apura, tren, tren, tren Yo no sé por qué motivos tardas en llegar Tú querés ese tren que tardó y que al llegar Le brindó feliz latir también al corazón Uh-oh, uh-oh, uh Ooh-ooh Uh-oh, uh-oh, uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh Ibasta Toda la mañana, junta a tu ventana, canta una canción. La gloria no eres de yo, borrarme mi cariño. Como un juguete que a mí no sé, te antojará el pasar. Con él derrubaste tu pesas, de un liso de disco me dio. Pero me he dado, en ellos sí, poder escapar. Toda la mañana, junta a tu ventana, canta otra canción. Toda la mañana, junta a tu ventana, canta otra canción. La gloria no eres de yo, borrarme mi cariño. Toda la mañana, junta a tu ventana, canta otra canción. Toda la mañana, junta a tu ventana, canta otra canción. La 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 la, la 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 la, díbidi díbidi díííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias por ver el video.